¿Qué tal? Yo soy Jason y para mí es un placer poder presentarles esta oportunidad de negocio que me llegó hace poco tiempo por parte de una amiga que se llama Moira. La verdad estoy muy agradecido con ella por haberme tomado en cuenta, por haberme llamado. Yo en ese momento estaba en Costa Rica haciendo un trabajo de producción de video en mi negocio y ella le presentaron esta oportunidad en Colombia. Una vez que regresó a Panamá, ella decidió entrar y compartirlo con diferentes personas, entre las cuales me llamó a mí y cuando me llamó, me llamó mucho la atención. Así es que comenzamos a investigar sobre de qué se trataba. La idea es una idea revolucionaria que está impactando muchos países y a muchas personas y yo sé que en Panamá no va a ser diferente. Lo que viene en los próximos tiempos es algo que va a revolucionar la forma de hacer negocios de muchas personas aquí en Panamá. Lo que le voy a presentar es todo el tema del Club Internacional de Negocios y Consumidores Inteligentes. Este club comenzó desde el 2010 y se trata de una idea que es bien sencilla, pero a la vez nosotros nunca pensamos en eso. ¿Cuál es la realidad de hoy? La realidad es que la economía se mueve en base a las necesidades y a los deseos de la gente. ¿Por qué? Ahí vemos a la muchacha en la diapositiva y las imágenes que están arriba, el celular, una manzana que representa la comida, un list tip que de repente ella le gustó y lo quiere comprar, un automóvil por si quiere manejarse, moverse en la ciudad. Son deseos y son necesidades que nosotros tenemos en los momentos. Y siempre que el ser humano tiene una necesidad, lo primero que busca es saciar su necesidad. ¿Pero qué pasa? Sembrar todo lo que comemos y crear todo lo que necesitamos es imposible. Solamente pensemos en un plato de comida en donde tenemos arroz, poroto y carne. Es técnicamente imposible que nosotros sembremos las parcelas de arroz, que tengamos las vacas, que matemos las vacas, que hagamos todo lo necesario para poder tener un plato de arroz, poroto y carne en nuestra mesa. Todos los días. Entonces, la economía mundial se mueve así. Las personas necesitan cosas, desean cosas. Cada quien se especializa en algo y presta esos servicios para entonces ganar ingresos. Por eso compramos y vamos a seguir comprando siempre. Los demás crean bienes y servicios. Nosotros que tenemos las necesidades y los deseos, los compramos. Así que podemos decir que todos necesitamos comprar. Comprar una necesidad para suplir nuestras necesidades y nuestros deseos. ¿Qué necesitamos para comprar? Necesitamos dinero. En la sociedad de un día, en el sistema capitalista, utilizamos el dinero para intercambiar esos bienes y esos servicios que nosotros necesitamos o queremos. Pero ¿qué pasa? Que el costo de la vida aumenta muy rápido. Aumenta más rápido de lo que nuestro poder adquisitivo aumenta. Y todos sabemos que hoy en día las casas, la comida, los autos, todo es, llega hasta 10 veces más caro de lo que era en 10 años, o sea, hace 10 años. ¿Y qué sucede? Que de 10 años hacia acá no nos ha aumentado nuestros ingresos de esa misma manera, de una forma exponencial, 10 veces más. Por ejemplo, en mi caso no ha sido así. No gano 10 veces más de lo que ganaba hace 10 años. Así es que cada día podemos decir que nuestro dinero compra menos y necesitamos incrementar nuestros ingresos. Necesitamos cada vez más dinero. Esa es una realidad, esa es la realidad que vivimos todos. Y al necesitar cada vez más dinero, ¿qué opciones tenemos para generar ese dinero? Estas son las cuatro opciones para poder generar dinero que existen hoy en día. Y tomando un 100%, aquí podemos ver diferentes porcentajes. ¿Y qué decide la gente? El 60% de las personas deciden buscar un empleo. ¿Qué es un empleo? En donde nosotros nos ingresamos en una fuerza de trabajo y cambiamos nuestro tiempo por dinero. Crear algunos servicios para una organización, servir y así nos pagan. Esa es una forma, la primera y la más famosa de generar ingresos. También está el autoempleo, en donde no tenemos un jefe como tal. Formamos parte de una organización generalmente en donde nos asociamos con otra persona y trabajamos con porcentajes y todo lo demás. Solamente el 35% de las personas deciden o se arriesgan a ser autoempleados porque tampoco es tan fácil ser autoempleado. El 4% de las personas en el mundo logran ser dueños. ¿Cómo funciona la parte de generar el dinero para los dueños? Son sistemas y equipos que producen. Y el 1% son inversionistas. Estas son las cuatro formas que podemos generar ingresos. En el del dueño tenemos un círculo alrededor del 4%. ¿Por qué? Porque en este cuadrante, ahí podemos ver a las imágenes, el trabajador está tranquilo, él forma parte de una organización, él hace lo que tiene que hacer, cambia su tiempo por dinero y le pagan. El autoempleado tiene que hacer todo en la organización para crear esos bienes o esos servicios. Pero generalmente, así podemos ver a los que son autoempleados. Ellos tienen que ver con la contabilidad, tienen que llamar a los clientes, tienen que llamar a sus proveedores, también los números y lamentablemente el 80% de las empresas que comienzan, las pymes, que se puede decir que todos los autoempleados son pymes, fracasan en los primeros cinco años. El dueño, sin embargo, ahí podemos ver la imagen, está trabajando desde su casa, él pone tiempo en sus sistemas, pero no incluye poner o trabajar él en sí, solamente organiza y él puede trabajar desde su casa, lo que les permitió una libertad. Y más aún los inversionistas, que solamente es el 1% de las personas. Ahí podemos ver a una famosa inversionista que es de los tiburones. Ellos, ¿qué hacen? Meten su dinero en sistemas, los sistemas de los dueños, y ese dinero les produce ganancias a ellos. Aquí dice, dinero produce ganancias. Entonces, estas son, teniendo en cuenta la realidad de hoy, que cada vez necesitamos más dinero para vivir exactamente la misma vida que estamos viviendo, porque mañana nuestro dinero compra menos. Estas son las opciones. El 60% decide ser un empleado. Pero, ¿qué podemos analizar? ¿Cuál es nuestra mejor opción? Y aquí vamos a hacer un análisis súper rápido. Y gráficamente nos vamos a poder dar cuenta de cuando tomamos una de estas decisiones o cuando nos metemos a una de estas opciones, ¿qué nos está sucediendo? El 60% de las personas deciden buscar un empleo que forma parte de un ingreso lineal en donde cambiamos, como habíamos dicho anteriormente, cambiamos nuestro tiempo por dinero. Trabajamos 8 horas, nos pagan tanto. ¿Verdad? Ese contrato que nosotros no dan en el principio nos da seguridad. Y cuando nosotros comparamos los beneficios y los pros y los contras, los más y los menos de cada una de las opciones, aquí gráficamente podemos ver que la seguridad solamente la tenemos siendo empleados. Es por eso que la mayoría de las personas, el 60% de las personas, deciden ser empleados por este signito de positivo que tenemos acá. Sin embargo, cuando nos vamos a donde el autoempleo, que también es un ingreso lineal, en donde nosotros cambiamos nuestro tiempo, porque tenemos que estar involucrados fielmente en la organización, nosotros perdemos un poco esa seguridad, porque no necesariamente estamos seguros de que vamos a poder conseguir los clientes necesarios mes tras mes. Perdemos la seguridad. ¿Pero qué ganamos? Ganamos control, porque nadie nos impone cuánto vamos a ganar. Dependiendo de cuánto hagamos, así mismo podemos tener nuestro ingreso. Eso hace que nosotros podamos tener un poco más dinero que los empleados. Y aquí podemos compararlo con los empleados. El empleado tiene dos veces menos control que todas las otras opciones. Dos veces menos dinero que todas las otras opciones y tiene menos tiempo, porque está casado y tiene que cumplir esos horarios siempre, generalmente 48 horas diarias. El autoempleado, por contrario, aunque gana control y gana dinero, pierde dos veces más tiempo, porque inclusive tiene que hacer muchas más cosas de lo que sería en una organización. Sin embargo, nos vamos al 4% de las personas que logran ser dueños. Ellos no tienen seguridad tampoco, porque funciona igual que el de los autoempleados del ingreso lineal. Ellos dependen de cuánto se mueva el mercado a los cuales ellos están metidos haciendo el negocio. Pero ellos ganan dos veces más control, dos veces más dinero y ganan tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no están involucrados en la creación del dinero. Ellos trabajan con sistemas. Como habíamos podido ver anteriormente, los dueños trabajan con sistemas y con equipos que producen. No necesariamente ellos forman parte del equipo. Pierden algo de seguridad, ganan dos veces más control, ganan dos veces más dinero y ganan tiempo. Y haciendo una comparación también con los inversionistas, tienen dos veces menos seguridad, porque no están seguros si los dueños les va a ir bien en sus negocios, en donde ellos están metiendo el dinero. Pero ellos ganan dos veces más control, porque ellos deciden a dónde van a poner su dinero. Dos veces más dinero y dos veces más tiempo. Acá donde tú tienes más libertad. ¿Qué sucede? Entonces, acá podemos ver que el 60% de las personas, porque es un poco más fácil, porque es seguro, deciden y sacrifican el control de su vida, sacrifican tener dinero y poder estar cómodos con el dinero y sacrifican su tiempo. Es lo que la gente más hace y es la peor opción. Y si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción, como lo tenemos aquí en circulado, es ser dueño de un sistema que te produzca ingresos residuales. Y eso lo podemos ver claramente aquí con los colores. Acá tenemos uno verde y todo en rojo o en anaranjado que le pusimos. Dos verdes y mucho rojo. Y acá comenzamos con más verde, más verde. Esta opción de inversionista es un poco complicada, porque necesitamos mucho dinero para poder invertir en negocios de dueños, en donde nosotros podamos perder ese dinero, porque como acá vemos, la seguridad es dos veces menos, así que tenemos que tener mucho dinero y no es tan fácil llegar a ser inversionista. La mejor opción es encaminarnos a ser dueños de nuestro propio negocio. Buscar ingresos residuales. Las palabras claves son sistema e ingresos residuales. ¿Cuál es el mejor sistema? Si nosotros estamos pensando en que tenemos que encaminarnos en sistemas que nos permitan buscar la mejor opción para crear esos ingresos, para no, a medida que pasa el tiempo, tener menos dinero y vivir más pobres, como quien dice, el mejor sistema es un sistema revolucionario. Los invito a conocer Club que recompensa de virtudidad. Es increíble la idea que tuvieron los fundadores de Club porque ellos organizaron un sistema en donde todas las personas, cualquier persona que entre en este club puede generar ingresos solamente redireccionando sus compras habituales a los negocios del club. ¿Cómo funciona esto? Más adelante se lo vamos a explicar. Y este es el tema básico. ¿Dónde comprarías? ¿Aquí o aquí? Si aquí sí te pagan por comprar y aquí no te pagan por comprar, es lógico. Vamos a comprar en donde nos pagan por comprar. Igual vamos a seguir comprando, pero solamente vamos a redireccionar nuestras compras a los negocios del club y vamos a tener varios, varios beneficios añadidos a esto. ¿Cómo funciona el sistema? Es sencillo. Nos unimos al club y como siempre vamos a comprar, todos los días compramos, vamos a comprar en los negocios los productos y servicios que están dentro del club. Cualquier persona que entre dentro del club también puede poner su negocio dentro del club. ¿Qué sucede? Los negocios ganan clientes fidelizados porque todas las personas que forman parte del club van a preferir comprar en los negocios del club por lo que vimos anteriormente. Cuando tú compras en los negocios del club, te pagan por comprar. ¿Cómo te pagan? Los negocios van a pagar un porcentaje de las ventas que tienen con todos los asociados del club. Van a pagar un porcentaje a club por esos clientes fidelizados que van a encontrar al entrar al club. Asimismo, club le paga a los clientes por esa promesa de valor de seguir consumiendo en los negocios que están dentro del club. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Dónde está la parte buena y dónde está el negocio? ¿Cómo hacemos para ser dueños de un sistema? Con este sistema, club nos permite invitar a nuestros conocidos, invitar a nuestros amigos que también van a consumir, que consumen todos los días, a unirse y redireccionar también ellos sus compras para ganar de lo que ya hacen todos los días. Entonces nosotros no solamente vamos a ganar de lo que nosotros compramos, sino que vamos a ganar de lo que compran nuestros amigos y familiares. Y así hacemos una organización. ¿Quiénes son los fundadores de esta idea revolucionaria? Pedro López es el vicepresidente y Manuel Estrada es el presidente de Club. Desde el 2010 fundaron esta compañía. Ellos formaban parte de otras compañías como redes de mercadeo como esta, en donde les había ido muy bien. Y ellos se dijeron, la parte de estar comprando productos todos los meses para darle beneficios a una compañía, es lo que a nosotros como que no nos gusta mucho. Nos va bien y todo en este sistema, pero esa compradera de productos debería ser diferente. Deberíamos poder comprar lo que nosotros compramos todos los días y así salió la idea de Club. Club ha tenido en estos cinco años una distinción internacional, varias distinciones internacionales de las cuales vamos a compartirles sobre el galardón Excelsis, que les fue dado por Global Quality Foundation en el 2013, tres años después que habían iniciado. También recibieron galardones en Colombia por toda la economía solidaria que están creando y que están impulsando a los negociantes. Como ya podemos ver, a todos los asociados del club consumiendo esos negocios, las economías de los negocios crecen. ¿Cómo activamos ese sistema? Lo que estamos buscando es ser dueños de nuestro propio sistema que nos cree ingresos sin que nosotros tengamos que estar allí presentes. Formar parte de ese cuadrante número 3 de cómo generar ingresos ser dueños de un sistema. Acá les vamos a presentar los cinco pasos para activar el sistema e ingresos residuales del club. El primer paso es asociarte a club, entrar en el club y hacer el club pro. El club pro es un sistema inteligente que forma parte del club en donde uno entra y ahí te dan toda la información de cómo activar este sistema de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible. Paso 2. Comprar y mantenerte activo. Seguir comprando la misma cosa que compramos, gasolina, todo el mundo compra gasolina, nos vamos de viaje, vamos al salón de belleza. Todas estas necesidades, todos estos servicios forman parte del club. Nosotros solamente vamos a redireccionar nuestras compras que ya hacemos en el club y los niveles son estos. 200 dólares mínimo en consumo en los negocios recomendados. Negocios recomendados es el nombre que se le da a los negocios que están dentro del club. Así que tenemos que hacer como promesa de valor 200 dólares cada uno que no van a salir ni comprar nada diferente a lo que estamos comprando. La misma cosa, gasolina, la comida y todo lo demás. O si no llegamos a los 200 dólares, tenemos la opción también de comprar publicidad de Monkey Mart, que es una plataforma de publicidad que es solamente de los socios del club. El paso tres, cuéntale a tus amigos. Vas a hacer una lista para comenzar a hacer esa red de personas que van a seguir comprando lo mismo que ellos compran, pero cuando ellos redireccionen sus compras a los negocios del club, al tú haberlos invitado, Club te va a dar un porcentaje, un bono, por esas recomendaciones efectivas que hagas. Y así cuando ellos le inviten a otras personas, también tú vas a salir beneficiado y más adelante vamos a poder ver hasta dónde llega y cuán beneficioso es tener a esta organización de gente consumiendo lo mismo que consumen, pero ahora de una forma inteligente. Paso cuatro, gana de lo que ya haces. Hay una organización, hay muchos bonos que ahora, ahorita se lo vamos a decir, que cuando yo los vi por primera vez me llamaron mucho la atención de poder ganar de algo que ya hacemos. Y ustedes van a ver que es lo máximo. Y paso cinco, para todas esas personas que tienen negocio, ganar clientes fidelizados. Vamos a ver, ¿cuánto cuesta asociarse? Ya conocemos cómo funciona el club, ya conocemos de dónde viene, quiénes fueron sus fundadores. Entrar en el club cuesta solamente 700 dólares, podemos pagarlo con Visa o Mastercard, o también con transferencia bancaria, eso nos da la posibilidad de ingresar nuestro negocio a la plataforma de negocios recomendados. Y si no tenemos negocio, también nos da la posibilidad de ganar de los ocho bonos disponibles en el club. 700 dólares son menos que un anuncio publicitario en las páginas amarillas. Así que cualquier persona que tenga un negocio, es mucho más beneficioso invertir en un club de fidelización de clientes como este a poner su negocio en páginas amarillas, si hacemos una comparación vaga y simple. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos al entrar en el club? Expandir la red de socios consumidores, llamar a tus amigos, tus vecinos, tus familiares, y ganar de todas sus compras habituales en los negocios del club cada vez que tú invitas a personas y ellos redireccionan sus compras a los negocios del club, a ti te van a dar porcentajes de eso. Y hay ocho diferentes bonos de los cuales, ocho diferentes bonos de los cuales vamos a mencionar los tres. El bono de recuperación express, el bono de trabajo en equipo y el bono de generaciones. Estos son los bonos que nos van a permitir tener ese sistema de ingresos que es muy llamativo. Y vamos a ver cómo funciona. El primer bono, el bono express, es un bono que te dan de 250 dólares por cada persona que tú afilies. Tú le comentas a la persona de esta idea revolucionaria, todo el mundo que la escucha le gusta, o sea, la persona decide entrar con los 700 dólares y a ti te dan un bono por ingresar a una persona de 250 dólares. Esto sucede 24 horas después de haberlo ingresado y no tiene límites. Puedes invitar a todas las personas que quieres directamente. Este es el bono 1 y es un bono muy llamativo, pero este bono es solamente cuando tú lo haces. El sistema entra aquí en el bono 3. Otro beneficio del club es el trabajo en equipo. Digamos que este somos nosotros y vamos a tener un equipo del lado izquierdo y un equipo del lado derecho. A medida que nuestros equipos van creciendo, ellos van consumiendo, redireccionando sus compras, esas compras se transforman en puntos que al sumarlos los vamos a comparar uno con el otro y vamos a recibir un pago del 10% en dólares de lo que pudimos empatar en los dos lados. Acá tenemos 7000 puntos y 5000 puntos. Pudimos empatar 5000 puntos en ambos lados y nos quedan 2000 puntos de este lado para la próxima semana porque nos pagan semanal hasta 24000 dólares semanales. Esto que nos permite tener un sistema en donde nosotros no estamos involucrando nuestro tiempo y que nos produce un ingreso, un ingreso residual. Porque digamos que tú estás durmiendo, son las 3 de la tarde y 20 de las personas de tu equipo izquierdo y 20 de las personas de tu equipo derecho fueron a la gasolinera y compraron gasolina. Esto te crea puntaje del lado izquierdo, del lado derecho y a ti te van a pagar por ese porcentaje de las personas que tú les comentaste del sistema, consumieron en una gasolinería del club y te pagan por eso aunque tú no estés. Ahí está el sistema que nosotros entonces vamos a comenzar a crecer para que sea más productivo y más productivo y más productivo de manera ilimitada. Este es uno de los bonos más llamativos, el bono 5. ¿Qué tan bien nos pagan por algo que nosotros no tenemos que hacer directamente? Una vez que nosotros ingresemos al club y comencemos a ingresar socios a nuestra organización para entonces poder ganar porcentajes de sus compras diarias, nosotros vamos a ir subiendo dependiendo de cuánto se consuma en nuestra organización. Vamos a ir subiendo de rango. A medida que vamos subiendo de rango, nos van pagando más porcentajes de todas las personas que entraron y de lo que ellos estén ganando. Así que si somos expertos, por ejemplo, ganamos de todas las personas que nosotros invitamos, ellos también tienen, invitaron a otras personas, ellos se ganan, por ejemplo, mil dólares en una semana y a nosotros nos van a dar 300 dólares solamente por haberlos invitado. Y así de todas las personas hasta el séptimo nivel, en el último nivel de libre. Otro beneficio es el bono de progreso. Este lo mencionamos porque hay una revolución en Colombia ahora mismo. Hay muchas personas que están cerca de ganarse el Mini Cooper. Tenemos que, para llegar a ganarnos este bono, hacer 25 mil puntos de cada lado por tres semanas consecutivas y así te regalan de paquete un Mini Cooper y ya han regalado ocho Mini Coopers en el mundo en estos cinco años. Es muy posible. Ahorita están por regalar otro. Así que esto es muy llamativo. Un bono de auto. ¿Será bueno generar ingresos de algo que ya hacemos? Ahora vamos a ver cuáles son las experiencias, las evidencias que hemos tenido. Panamá abrió este club hace unos meses atrás, en noviembre solamente. Moira Brunel, que fue la que me invitó a mí personalmente, ella, su mejor semana ha sido en 925 dólares con 46. Y eso está súper bien. Es solamente en una semana. Mi persona, mi mejor semana ha sido de 250 dólares por una invitación en solamente una semana. Y estos son los niveles a los que se puede llegar. John Salamanca de Colombia. Su mejor semana ha sido de 6 mil 57 dólares. Y esto fue en el 2014. No me quiero imaginar cuánto está haciendo por semana hoy en día. ¿Será bueno ganar de algo que ya hacemos? Y tenemos que saber que estos son ingresos recibidos de algo que ya se hace, de compras normales. Es solamente que los beneficiados acá están siendo las compañías que están teniendo más y cada vez más y cada vez más clientes fidelizados que hacen una masa de consumo que a las personas que hacen la organización de decirle a los demás, hey, consuma aquí, entra en este club, te conviene, te van a pagar por lo que compras. Ellos también van a tener beneficios y a estos niveles podemos llegar. En solamente 4 años, estos son los niveles a los cuales ha llegado John Salamanca. Él en los primeros 2 años se ganó el Mini Cooper. Él es una de las 8 personas que ya han ganado Mini Cooper en el mundo. Igual seguiremos comprando. Pero ahora, sabiendo esta información, vamos a comprar de forma inteligente. ¿A quién le gustó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!